El proceso del concurso de cofinanciamiento de subproyectos de innovación del PENIPA se realiza a través del sistema en línea. Ingrese a la página web del PENIPA, www.penipa.gov.pe, al menú Concursos y al de Ingresa tu subproyecto. Etapa 1. Presentación de propuestas de subproyectos. Esta etapa es muy importante, por ello recomendamos elaborar el subproyecto previamente en una hoja de Word o Excel para evitar que datos incorrectos sean subidos al sistema. Etapa 2. Comprende la acreditación legal y la evaluación técnica, las cuales estarán a cargo del panel de evaluación técnica. Etapa 3. Negociación. Las entidades proponentes admitidas son convocadas a participar de la etapa de negociación. Aquí deberán realizar de manera virtual el registro de los documentos de gestión en el sistema en línea del PENIPA. Etapa 4. Contrato. El PENIPA y la entidad proponente suscribirán el contrato de adjudicación de recursos no reembolsables. A partir de esta etapa, la entidad proponente se convierte en entidad ejecutora. La propuesta es presentada únicamente desde la web del PENIPA y debe ser registrada en la categoría a la que corresponde para ser evaluada. Conseguir desde el inicio aliados confiables que puedan participar de la alianza estratégica, de manera que se cumpla con este requisito. Verificar que los datos ingresados al sistema sean los correctos. Los resultados obtenidos en cada etapa del concurso se publicarán en la página web www.penipa.gov.pe. Éxitos en tu postulación. Socios por la innovación. Gobierno del Perú. El Perú primero.